Y vámonos brevemente a ver con Arizmendi, la antigua que nos tiene, que está en la calle, vamos a ver. Dice aquí que está con el director, su director de INAPA. Adelante Arizmendi, buenos días. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del ingeniero Julio César Lizardo, cariñosamente, Logan, quien es subdirector nacional del Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillado INAPA. Logan, estamos en vivo para el programa de mañana. Logan, ¿qué puede esperar la ciudad de San Francisco de Macorís ante estas constantes quejas, problemas con el agua, con el servicio cloacal? Mira, lo primero es, quiero darle las gracias a ustedes y saludar al pueblo de San Francisco de Macorís, pero los problemas de varias décadas no los vamos a resolver en dos días. Ahora, yo lo que sí puedo decir, que el jueves pasado nosotros hicimos un recorrido en la región completa, haciendo un levantamiento de la parte comercial, todas las oficinas, principalmente la de San Francisco de Macorís, que es una vergüenza en este momento, que es la peor, y me van a acusar, me voy a bajar, me voy a retirar, la peor oficina que hay en toda la región del Nordeste, se encuentra aquí en total abandono, siendo la oficina más importante de la región, en la parte de recaudación y por la importancia del municipio, de que representa como capital del Nordeste. Y le hablo de eso porque quien le habla es el responsable de la región Nordeste, de las provincias que componen esta prestigiosa y honorable región. El viernes pasado, en la primera visita oficial en una provincia, trajimos al director a la provincia de Duarte. Hicimos un recorrido por toda la provincia, iniciando en la planta de tratamiento, en el acueducto de Zenobí, y terminando en un recorrido donde visitamos más de 14 sitios y lugares de importancia, donde nos comprometimos en cada localidad, y terminando en Guaraguao a las 6 de la tarde. Nosotros vinimos aquí a organizar la casa, a dar respuesta, porque el servicio de agua potable, todos los dominicanos deben de tenerlo a su mano. Pero también hay una parte, la ciudadanía tiene que entender algo. Primero, tenemos que proteger ese apreciado líquido. Aquí cuando hay un sector que tiene agua, vemos toda la cisterna debordada por falta de una flota, pero también nadie quiere pagar el servicio del agua. Entonces, tenemos primero que dar el servicio, eficientizarlo, para entonces entrar al tema de mejorar el cobro. Logan ha hablado de que esta es la peor oficina. ¿Qué se ha encontrado, ustedes ya asumiendo las nuevas autoridades, acá en esta oficina, si han detectado alguna irregularidad en la nómina? No, no, mira, en esa parte no. Nosotros nos hemos enfocado más que todo, aquí hay personas honorables que han hecho su labor por un sueldo que no es tal vez el apropiado. Aquí un plomero lo que gana son 10 mil pesos, aquí la encargada comercial gana 31 mil pesos, para que lo tengan claro. O sea, no crean que, o sea, el servicio que dan en INAPA por los sueldos que reciben, incluyendo los profesionales del área, no es adecuado para la función tan importante y tan necesaria que hacen. ¿Qué hacen? Detállanos entonces por qué catalogas esta oficina, cómo lo pruebas. No, estoy hablando de la oficina en la parte que no tiene que ver con ellos, tiene que ver con la gerencia anterior, una oficina totalmente descuidada, abandonada, y NAPA sin agua en el baño de la oficina comercial, estoy hablando. Y aquí también nosotros vamos a hacer algo. Es de esa parte que yo me enfoco. Nosotros tenemos que levantar una imagen de gerencia, pero también una imagen que somos una institución que el ciudadano cuando vaya a pagar, cuando vaya a hacer un negocio de un proyecto y tenga que sentarse, entre a una oficina que tenga las mínimas condiciones favorables para recibir a ese ciudadano. En los últimos días, la NAPA ha sido, podríamos decir, el tema central debido a la controversia generada por la ley que designa a Wellington Granada como director de este estamento. ¿Qué opinión te merece? Mira, la ley 5994, que data del 1962, en ella te dice preferiblemente, sea ingeniero civil, en ese tiempo, en esa época, habían pocos profesionales, el tiempo va cambiando. Ahora, yo sí pregunto algo, y le hago esa pregunta a los que están criticando eso, que son de la pasada principalmente administraciones o administración. El director anterior, un hombre catedrático, un hombre de agua, que hizo por INAPA, por la provincia de Duarte y la región nordeste. Pero si vamos a eso, el ministro de Obras Públicas era técnico, ni siquiera era profesional, técnico en informática, y manejó el ministerio más importante del país, y el ministro más caro que le ha salido al país. El ministro más caro que le ha salido al país. Aquí lo que hace falta es gerencia. Denos unos meses, tengan paciencia. Y si nosotros no resolvemos, entonces, que lleguen las críticas. Pero yo confío en Wellington. Wellington es un político capaz, que ha demostrado, donde quiera que ha llegado, que tiene la capacidad suficiente para gerenciar esta institución. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del ingeniero Julio Lizardo, subdirector nacional de el INAPA. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Mendy, un hombre de la calle, un hombre que siempre anda buscando las informaciones. Bueno, señores, nos quedan los...